Caminando Cuantando cuantos años llevo caminando y no me dejo Voy andando con las mismas piedras tropezando Veinte veces voy contando la distancia y sigo caminando Me estoy buscando si es el fin del mundo estas Allá voy llegando, se que te voy a encontrar Me estoy buscando si es el fin del mundo estas Allá voy llegando, se que te voy a encontrar Caminando, visité la luna y regresando Hice un cráter de tanto ir caminando Tantas millas me están agotando Y no me dejo Voy buscando con tu foto a todos preguntando Veinte veces voy cantando Mi canción se repite caminando Me estoy buscando si es el fin del mundo estas Allá voy llegando, se que te voy a encontrar Te estoy buscando si es el fin del mundo estas Allá voy llegando, se que te voy a encontrar Desde el norte hasta el polo sur Me voy acercando Yo quisiera ser el gurú Que prendió tu luz Hay un cielo azul Hay un cielo azul En donde estas Tú Me estoy buscando si es el fin del mundo estas Allá voy llegando, se que te voy a encontrar Te estoy buscando si es el fin del mundo estas Allá voy llegando, se que te voy a encontrar Cuando vayas al caer Si es el fin del mundo estas Si es el fin del mundo estas Allá voy llegando, se que te voy a encontrar Se que te voy a encontrar Voy a buscar la paz interior Si es el fin del mundo estas Si es el fin del mundo estas Cuando se van a millonarios Y así que te voy a encontrar Yo estoy buscando si es el fin del mundo No señor thirds Gracias por ver el video.